El doctor Benigno Garci Silva La hija menor del ministro se metió en el estudio de su papá ¿Dónde está la computadora? Sí, 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 a pesar de que se lo tienen prohibido a la muchachita Le encanta ponerse a jugar con ese parámetro Benigno, ¿dónde está la bomba? La niña se puso a jugar con la computadora con el bendito internet Benigno, quiero saber exactamente dónde está la bomba y cómo se dieron cuenta Y también quiero saber por qué la niña todavía está en el estudio La bomba se activó apenas la niña prendió la computadora Es evidente que no quería matarla a ella, sino al ministro Se dio cuenta en guardaespaldas que la vio allí Y se dio también cuenta de unos mensajes extraños que salían en la pantalla de la computadora No la apaguen, no dejen de escribir y no se levanten de la silla Y aquí no nos vamos, señor ministro Y aquí no nos vamos Tiene que hacerlo, en beneficio de la niña Señor ministro, por favor Pero por favor, vamos a dejar a la niña sola Por favor, señora, por favor Sin tocar la mesa, vamos Yo no tomo nada Por favor, aquí está loco en el área Por favor, por favor Ya no va a pasar nada Mi niña, vas a estar bien, mi niña Hay un switch de liberación de presión Está correcto, señor Yo no voy a molestar Yo solamente voy a estar al lado de ella Yo sé, mi amor, yo sé Yo sé, por favor Yo quiero estar ahí No puede ser, señora Comprenda Hay que dejar el campo libre para que puedan actuar Pero yo no voy a molestar No puede ser, señora Nosotros nos quedamos con nuestra hija Seguramente Seguramente controlado por un sistema RF Es mi hora de este lado Tranquila, no va a pasar nada Si no te quedan, tranquila Qué gracia, qué destreza, qué elegancia Estoy tan orgullosa de mi hija Es que no podía ser de otra manera Sí, ella es mi alumna Fui yo quien la enseñó a montar Cuando tenía apenas tres añitos Yo le regalé un poni precioso ¿Se acuerdan? Y apenas se montó en ese caballito Desplegó tanta elegancia Tanto encanto Que a mí, a mí se me brotaron Las lágrimas de los ojos Esa es Coralia Mi hija Es serpiente de los grandes caballeros Que son todos mis antepasados Esa es mi hija El licenciado Emiliano Garber Escorza Es el hombre que yo le hablé Es un especialista en explosivo El mejor que hay en este país También hay un temporizador Yo necesito saber si es policía Si está bajo tus órdenes Cuéntamelo todo, por favor No, no, no quiere ser policía Es amigo personal Es un experto en armas y explosivos Él me ha sacado de situaciones muy difíciles Tranquilo, confía en él Señores Señora, señor ministro Por favor, es mejor que salgan Luego sobrará tiempo para hablar Escuchen, yo solamente voy a estar con... Yo la entiendo, señora, yo la entiendo Créanme que sí la entiendo Pero es necesario que salga Vamos a quedarnos... Aquí nos quedamos, aquí la vemos Señora, no puede ser Mi amor, que no me quiero morir Mi niña, no te vamos a dejar, mi niña Mami, te traje este premio Ay, mi amor, tan bella Venga, un beso Gracias, mi vida Ay, mira, son dos bellezas Ay, ay, pero Dios mío La mamá más premiada del mundo Venga, un beso Venme aquí, mi amor Ay, qué elegante Ay, Dios mío, estoy retrasadísima Me tengo que ir ya Por última vez te lo ruego Mañana es la competencia Si tú participas en nombre del club Nos llevamos esa copa Mira, no hay nadie que pueda montar a caballo mejor que tú De verdad, gracias, doctor Sierra Pero no quisiera comprometerme en estos momentos Estos días son muy importantes para Emiliano Y no quiero hacer nada sin consultarle antes a él Que no puede ser, no puede ser, Coralia No puede ser Que ese fabricante de champú para perros Decida todo en nuestra familia Se interponga siempre en nuestras vidas No puede ser Fabricante de champú de perro No, papá Es licenciado en química Egresado de una de las mejores universidades del mundo Además, hoy se está graduando de abogado Hay que ver ¿Hasta cuándo, papá? ¿Cuántas veces te voy a decir Que Emiliano es mi esposo Que lo amo Y que es el padre de tus nietos? No va a pasar nada No va a pasar nada Tranquila, tranquila Ya veo que no tiene célula fotoeléctrica Ahora Vamos a descartar El switch de movimiento ¿O qué? Bien ¡Eremigas! Yo quiero que salgas tú también Esto no es una bomba convencional, ¿no? Para serte franco no la entiendo Tengo que descifrarla Así que es mejor que te vaya Esto es peligroso ¡Vamos! No, 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 no Tú no eres jefe mío Además, ni siquiera eres policía Y yo soy el comisario de la infancia Además, eres mi compadre Y mi amigo de la infancia Así que... Así que... Así que... O sea, vamos a la niña Como esto está sufrido Si esto explota Miren, si esto explota Llegamos hasta la luna Ese muchacho no es ningún tonto Tiene un título con honores A la Universidad de Columbia en New York Perfecto Para ti puede ser super ratón si quieres Pero para mí es un indeseable Ese malandro sedujo Y engañó a mi hija Coralia Y que yo sepa No tengo ninguna hija más que ella ¡No tengo a nadie más que a ella! Ni yo tampoco Pero no soy ni ciega ni sorda Emiliano Galvez y nuestra hija Son marido y mujer Nos guste o no nos guste Mi amigo Tú sabes mucho de bomba ¿Por qué estoy tan nervioso? Pero porque el perro que hizo esto Es un experto Él cambió todos los cables No sé cuál es cuál Y si corto el que no es Pues Lo vamos a convertir en albóndina Entonces Vamos a ver Tengo que adivinarle la trampa Tengo que adivinarle la trampa Tengo que adivinarle la trampa Pero bueno Emiliano Deja la mamadera de gallo Esto no es ninguna mamadera de gallo Esto es muy serio Vamos No dejes de teclear Y no te muevas de la silla ¿Sí? Por favor No lo hagas Por lo que más quieras Quédate como una estatua ¿Sí? Eso es No te muevas mi amor ¿Ves? Bueno Se lo corto y Lo hace boom Pues sí Que debo cortar El cable rojo No te muevas mi amor Ya te muevas mi amor No te muevas mi amor No te muevas mi amor Señora Coralia Doctora Sanalio Véjeme verla Si parece toda una princesa Gracias ¿Trajiste lo que te pedí? Por supuesto ¿Tienes carro? Ay no Mi carro Por favor Coralia Mi carro está de terapia intensiva Mi amor Bueno si quieres Yo te puedo llevar hasta el día Eso es perfecto Muy rápido Cuidado aquí Como Ministro de Relaciones Interiores Y como padre La verdad es que no tengo palabras Como agradecerle Y de alguna manera quisiera recompensarlo Así que por favor pida lo que usted quiera Que me permita retirarme de inmediato Hoy es un día de compromisos Muy especiales para mi Y estoy Estoy realmente muy retrasado ya Emiliano Doctor García Silva Créame Estoy Pero ocupadísimo Permiso Chao Pero seguramente Me vendrá a ver Por supuesto que si Muchas gracias Tu parte de ser bella Eres muy valiente Yo te bendiga Gracias Mi respeto señora Y bueno y ¿Quién es este señor? James Bond Sería el mejor policía del país Salvando a lo presente Pero él quiere ser profesor universitario Entonces me trajiste los resultados Si señora Y aquí los tienes Y no sé si felicitarte O ponerme a llorar contigo Porque estás preñadita Amiguita mía No pero es que eso no puede ser Pero es que si yo estoy tomando la pastilla Ay Coralia por favor El muchachito te va a salir Como los cuento mi vida Con la pastillita en la mano Porque yo para estar segura Le pregunto al doctor Agreló Y él me dijo que no había duda alguna Que tú tenías casi dos meses de embarazo Estás esperando a otro hijo De Emiliano Galvez Scorsi Y él me dijo que no había sido ¿De qué te reías? ¿De qué te reías tanto? Pues De que estaba pasando un pollero allá arriba Sí, ya me di cuenta ¿Cómo tuvo el vuelo jefe? Maravilloso Miran acá ¿No te dio miedo? No Miedo Miedo tenía yo El bochinche que cargaba allá arriba Esa muchacha nació para volar Ay claro que sí Porque esto es lo que voy a hacer yo Yo voy a ser pilota Pero no un bichito chiquito como este Que va a ser un mosquito Sino esas grandotas Que llevan cientos de pasajeros Y al piloto le sirven champán Eso es Jefe Gracias por haberle dado la vueltica a mi novia Bueno y por cierto Yo quería hablar con usted A ver si era posible que Bueno si es posible ¿no? Que me dé un adelantico Una fuerza ¿Te sabes? Va a poder salir con ella Heriberto Olvídate del tango que Gardón murió Ya le dimos el paseo a María Eugenia Yo te lo voy a descontar de tu sueldo Pero un adelanto Si ni siquiera me has cumplido el mes Está bien jefe ¿Qué vamos a hacer? No se preocupe jefe Yo lo llevo al hangar Gracias por la vueltica capitán La que te adorna Buena moza Gracias Nos vemos Ahora sí me voy a poner brava contigo Heriberto ¿Y eso por qué? Porque se supone que no te iban a cobrar Que esto iba a ser gratis Yo vine para acá A gozar un puyero A quitarme un capricho de encima Y tú lo tienes que pagar Cuando a ti siempre te falta Real y medio Para completar un bolívar Bueno María Eugenia Cuando uno tiene una novia Así tan bonita como tú Uno tiene que hacer un esfuerzo Para complacerla ¿no? Para la reina Lo que es de la reina Te pongo brava conmigo ¿vale? Ríete anda Hombre si yo nunca tengo Real para llevarte ni para el cine Tampoco el amor Se puede sustentar así Con tanta amargura ¿no? Tú tienes un hijo Heriberto Trabaja para él Que yo tengo dos buenas manos Para defenderme Entre otras cosas Perdón Además Yo ni siquiera sé Si te quiero como novia No, pues tengo para el ángel No, pues te cobre el ángel No, ahorita no, gracias. Emiliano, amigo. ¿Cómo estás? Acuérdate, esta noche es mi casa, ¿viste? La fiesta, sos entre amigos. Me vas a quedar martes, espero. ¿Qué le hubo pasado a Coralia? No vino a la graduación y tampoco está aquí. Mi adorado señor abogado. Permítame felicitarlo. Y pedirle excusas por llegar tarde y bueno, en esta facha. Ay, pero déjame verte. Ay, tan bello, mi amor. Ven, ven conmigo al carro porque quiero comerte a veces. Adiós, caray, ¿usted qué es lo que pretende? ¿Afocar aquí a todo el mundo con ese carro? No, mi amor, lo que pasa es que... Eso no parece en cosa suya. En mi vida, pero... Es mejor que nos vayamos, pero en el mío que está de este lado, ¿sí? Ah, pero antes yo quiero que nos tomemos una foto juntos. En este día, memorables. No, 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 no. Por favor, mira cómo estoy vestida. Bueno, pues eso le pasa a usted por faramallera. Mi amor, no soy ninguna faramallera. Sí, sí, como que si usted fuera la reina de Inglaterra para andar vestida de esa manera. Sí, ¿quieres hacerme pasar pena, no? Ven acá, mi amor, ven, vamos a tomarnos la foto. Mi amor. Perdón, señor. Amigo, disculpe. ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo está? Disculpen. Ven para que eternices este momento. Muy bien, usted dirá. Por favor, es que no tuve tiempo de ir a la casa para cambiar. Ven, mi amor, tranquila, tranquila. Tranquila, que todo va a estar bien. Yo no me quiero que me hagas una foto. Ven, usted dirá, doctor, ¿cuántas quiere que le haga? Las que usted quiera. Ah, ya, un momentico. ¿Ah? Sí. Muy bien. ¿Y a usted cómo se le ocurre venir para acá a vestir así de esa manera? Ah, ¿qué no se da cuenta que una de esas botas que usted tiene puestas vale lo que yo gano en todo un mes? Pero, por supuesto, usted está empeñada en recordarme que tiene un padre rico y que yo apenas soy un recién graduado, ¿verdad? Mi amor, no digas eso ni en broma, que sabes que no me es verdad. Ajá. Además, tú sabes que siempre me ha gustado la equitación desde pequeña. Ah, ¿sonrisa? Bien, gracias. Bueno, gracias, está bien, eso es. Ok, hasta luego. Vamos. ¿Satisfecho? Sí, una foto siempre es muy importante. Pero yo no sé, esa foto no la vamos a poner un portarretrato. ¿Qué quiero? ¡Meramba, doctor Galvez! Permítame felicitarlo. Gracias, Helenita, igualmente. Te deseo mucha suerte. Igualmente. ¿Estamos viendo? Sí, sí, cómo no, claro. Hasta pronto. Chao. ¿Aló? Ajá. ¿Y quién es esa? Bueno, este... Bueno, ella... Ajá, ¿quién es? ¿Quién más va a ser? Una compañera de estudio, amor. Que se está graduando hoy también y que, bueno, es amiga. ¿Amiga? Amigo ratón del queso. Venga. ¡Puantadio! Ay, ¿dónde se habrá metido el muérgano ese? Juan de Dios. Juan de Dios, no te escondas. Juan de Dios. Mira que de todas maneras cuando te agarre te doy. Ay. Te voy a agarrar y te voy a dar duro. Mira que esos 500 bolos que tenía sobre la repisa. Eso lo cogiste tú, lo cogiste tú. ¡Ay, tú! ¡Hijo que le roba a su madre lo que merece el cuero! ¡Juan de Dios! Ay, ¿dónde estará ese muérgano? ¡Juan de Dios! ¿Dónde se habrá metido ese muchachito, vale? Mira que tú me agarraste los 500 bolívares que tenía sobre la repisa. ¡Juan de Dios! ¿Ese alambre enrollado es para pegarle a tu hijo? ¿Se puede saber quién te dio a ti derecho a opinar? ¿Le he dirigido yo mi culta palabra a una cara de zapa como tú? ¿O es que tú te metes a donde no te llaman? ¡Cuenta es pura intrépida! ¿Y tú crees que porque ese niño tenga la terrible desgracia de que una bruta como tú sea su madre, tienes que pegarle como un alambre? ¡Dime una cosa, esta niña! Si tanto te preocupa el chamo, ¿por qué no me pones el lomo tú ahí para darte a ti lo que yo tengo para él? Pues encantada de la vida. Porque es que yo no sé. Tibisada, yo tengo la impresión de que tú tuertas y con la boca hinchada te verías muchísimo mejor. Y da el caso de que tú te mereces todos los tequichazos que yo te pueda dar, pues vamos a darnos entonces. Porque yo te voy a enseñar a ti que es más difícil pegarle a alguien que se puede defender que acostar sin comer a un niño inocente. Estás hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Así que tómate un guamazo. ¡Ay! ¡Condenado! ¡No, no fue presión! ¡Pero, tizada, mijita! ¡Ay! Al fin te encuentro. Pero, mijita, ¿dónde te metes tú? Que te llevaste esos corotos del sanguí y todavía no me dan un solo bolívar. Me debes cinco mil bolos sin contar los intereses, ¿oíste? ¡Tibisayda! ¡Tibisayda! ¡Acuérdate que me debes cinco mil bolos! ¡Muán de Dios! ¡Muán de Dios! ¿Dónde te metiste? ¡Reina! ¡Voy! ¡Reina, ayúdame, por favor! ¡Reina! ¡Ay, mi amor! ¡Qué hacía tú ahí! ¡Arriba! ¡Ay, venme! ¡Está hablando del frío! ¡Venme, mi corazón! ¡Abrina piernita, mijita! ¡Ay! 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 ¡No, bueno! ¡Porque no me abres la puerta! ¿Qué pasó con mi hijo? ¡Misayda! ¡No, mi hijo, no tengas tu miedo! ¡No, no, mi amor! Ya nada malo te va a pasar. Ella ya se fue. Yo estoy aquí, ¿sí? Nada malo te va a pasar. ¡Ay, mi hija, este muchachito! Hay que bañarlo con agua caliente y darle una friega de alcohol de culebra para que entre en calor. ¡Muy lo que le pasó a mí, muchachito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Papá, ven acá! ¿Qué le pasó? ¿Ahora es que te das cuenta de que tienes un hijo? Pero bueno, María Eugenia, no me hables así. Tú sabes muy bien que yo a él lo adoro. Pero qué manera tan rara tienes tú de ser padre. Tú sabes en lo que anda. Tú sabes en lo que lo he encontrado. Pidiendo limosnas, Heriberto. Es decir, que tu hijo tiene hambre. Esa es la manera en que tú adorarás a tu hijo. Vereta italiana. Serie 92F. Muy buena. Thanks. ¿Sabes qué? Coralia se aterra cada vez que tengo que desarmar una bomba. Pero esta vez le juré y perjuré que no lo haré más. Tú no puedes dejar de hacerlo. Sé que es injusto pedírtelo, pero tú eres el mejor. Yo sé que tarde o temprano te volveré a llamar desesperadamente para que me saque las patas del barro. Venirnos, por el amor de Dios. Tú eres el director de la Policía Técnica Nacional. Tú tienes a tu disposición a todos los expertos que tú quieras. Y en el país hay muy buenos. Entonces, ¿para qué te graduaste en la Universidad de Columbia, Nueva York? Tremendo doctorado. Y que no es un doctorado, chico. Es una licenciatura en química. Y de ahí es que me viene, bueno, mi pasión por las armas y los explosivos. Con un alambre. Eso sí no lo sabía yo. Desde que tú nunca sabes lo que le pasa a tu hijo, Rivero. Mira, María Eugenia. ¿Dónde está Juan de Dios ahorita? Ah, ¿estás viendo? Lo dejé con Reina. Ella lo iba a bañar y le iba a dar de comer. Esa Tibisaida es una muerga. Yo no sé qué voy a hacer con esa mujer. Mira una cosa, Rivero. Ocúpate de esa señora. Es una bestia. Un animal. Denúnciala con la policía. Tu hijo vive todo el día como un perrito callejero. ¿Es que acaso no te duele? Claro que me duele, pero esa mujer es una puerca. No tiene perdón de Dios. Disculpe. ¿Algo de beber? Sí. Me traes un vaso de leche que tengo la úlcera alterada. ¿Algo más? Sí. Dos sándwiches de jamón y queso y la cuento. Por favor. Mira, Mariu. ¿Y esos sándwichitos son para la cena? No, mi hijo. Son para tu hijo. Él come nunca. El único que no debería sufrir en toda esta historia. Pero bueno, yo tampoco tengo real, ¿vale? Y cuando gano un poquito se me va. Yo no sé por dónde, pero se me va. Además, yo siempre estoy pendiente de ti, ¿o no? No, niño. De mí no te preocupes. No me vengas con el cuento de que me quieras proteger. Preocúpate por tu hijo. Él es el inocente en las manos de ese inmoral. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que conseguir esa serie. Es extraordinaria. Así se hará. Se va a notar mucho tu ausencia en la institución, Emiliano. Yo sé que no has querido ser nunca un policía, pero me has ayudado bastante. Y ahora que comienza a ir para arriba, ¿quieres alejarte definitivamente? Bueno, pues tú deberías hacer lo mismo. Yo sé que tú eres un policía por vocación y que has tenido en tus manos a un montón de delincuentes. Pero yo te pregunto, ¿están presos? No, ¿verdad? No están presos. El agente le exige a la policía que se parte el pescuezo por el país para protegerlo y tienen toda la razón. Pero ahora te pregunto, ¿dónde están los elementos para lograr esa misión? Ese deber, dime, ¿dónde está? No me digas que tienes miedo. Bueno, si tengo miedo, yo adoro a mi mujer y cada día que pasa la quiero más. Aquí la valiente es ella. Estoy cansado de verla aguantando sus lágrimas y sus miedos. Emiliano, yo lo que quiero es que tú seas... ¿Por qué insistes en que sea policía? A ver, ¿qué es la policía, venino? La gente piensa que la policía son venezolanos de tercera categoría, ignorantes, abusadores, ¿o no? Eso lo hemos sabido siempre y hemos aprendido a vivir con ello, pero no por eso podemos dejar de cumplir con nuestro deber. Si errar es de humanos, insistir en el error es diabólico. Gracias, muy amable. No, está bien, pagá tú. Mira, lo que te estaba diciendo es ese barrio. De verdad, es ese desempleo, es tanta hambre. Dime una cosa, ¿en qué urbanización bonita la gente se muere de dengue o de asma? En ninguna, ¿verdad? Pero en cambio en el barrio sí, todo el mundo. Es más, sin irnos muy lejos tu mamá. Sufre el corazón y además es asmática. Pareciera que el asunto es que vamos a asustarnos todos a diario. Momento, Heriberto, ¿qué tiene que ver mi mamá en todo esto? Yo soy capaz de hacer por ti cualquier cosa, mi ángel. Cualquier cosa, mira, yo por ti robaría, yo por ti marcaría. Párame eso ahí. Eso no lo digas ni en juego. Tú a mí no me vas a mezclar en tus asuntos raros. Yo quiero estudiar criminología, yo quiero dar clases en la universidad, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, lee y dime qué hacemos, porque en realidad yo no sé qué podemos hacer con lo que está escrito aquí. Heriberto, yo me tengo que ir a buscar a mi mamá a su trabajo, porque hoy le van a pagar. Y voy a ver si la convenzo de llevarla para el médico, porque desde hace unos días tiene unas taquicardias que sinceramente no me gustan para nada, entonces... Yo me... Ya va, ya va, ya va. Te vas ahí así, con mi besito. Después del atentado al ministro con la bomba, pues, el presidente conversó mucho conmigo y me hizo contarle tu vida completica. Y seguramente tú aprovechaste para ponerme la buena y hacerme ver como supremano. Bueno, pues, dile al presidente que mi respuesta es que no. Te agradezco mucho su distinción, pero en este momento no estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad. Tú estás perdiendo tu oportunidad, Emiliano. El presidente quiere que seas tú el jefe de una comisión para investigar los bancos de este país que están lavando dólares provenientes del narcotráfico. Se trata de Venezuela, la Santilla, la América Central, los Estados Unidos. Te vas a acodear con los agentes secretos más importantes del mundo. Bueno, Benigno, consígueme una cita con el presidente. Yo mismo le agradeceré y le diré que no. En este momento a mí lo que más me interesa, Benigno, es mi familia, son los míos. Mira, trata de comprarle estas armas a los coreanos porque realmente son muy buenas. La institución las necesita. Mira, y también... Deja de conseguirte un intérprete porque tú lo único que sabes decir en inglés es freeze y eso es porque lo ves en las películas. ¡Adiós, Mel Gibson! ¡Ah! Heriberto, ¿por qué mejor no somos amigos? Es decir, tú a mí me tienes muy desilusionada. Pero bueno, ¿cómo que amigos? Mira, yo a ti te amo demasiado. Amigos, imposible, yo... Heriberto, ¿tú sabes qué? Yo me he puesto a pensar, ¿no? Tú y yo nos casamos. Y tenemos muchos hijos. Si Dios quiere. ¿Y qué va a pasar con mis hijos, Heriberto? ¿Van a andar por ahí como Juan de Dios? ¿Sin un padre que los represente y que los proteja y que deje que le hagan lo que le hace a Tibisaida, esa criatura inocente? María Eugenia, en mi vida hay dos días. Uno que odio, que fue cuando conocí a Tibisaida y siempre me daba falta vida para arrepentirme. Y el otro cuando te conocí. Porque estoy seguro... ...de que me va a faltar ti, mi amor. Para poderte demostrar todo este amor que siento por ti. Ay, Dios mío. ¿Por qué se demorará tanto, Emiliano? Mami. Mami. Dime, princesa. Me regalaré un poquito de tu perfume. Claro que sí. Ven, siéntate. Pero solo un poquito. Porque este perfume es muy caro y tu papá trabaja muy duro para poder comprármelo. Un poquito caro. Y listo. Bella, princesa. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Terminé con las evas. ¿Con las qué? ¿Con las evas? ¿Pero qué? ¿Qué forma de hablar es esa, mi amor? Te aguanto demasiado, mi amor. Ay, es que se te agarró. Epa, epa, un momentico. Bueno. No, 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 no. Llegó la autoridad. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Necesito para papá? ¿Necesito para mamá? Caramba. ¿Y se puede saber para dónde vamos que usted está tan bella y tan elegante? Gracias. ¿Por qué no van y se terminan de arreglar? Y cero peleadera. Porque si no les voy a alar las orejas a los dos. Vamos, vamos. Está bien. Eh, mi amor, es que papá y mamá nos están esperando allá en la casa. No. Yo para allá no voy. Emiliano, por Dios, ¿por qué esa obstinación tuya con mi papá? No, ¿te das cuenta? Otra vez. Estamos de lo mejor, conversando, celebrando, se atardece a tu familia y, bueno, empezamos a pelear. Bueno, pero entiende, yo soy su única hija. Y yo tu único esposo, cosa que tu padre no termina de entender. Yo sé que él piensa que soy un pobre limpio, un arrastrado, un alfombrita para tus pies. Por favor, no exagere y no pienses mal de él, simplemente... Bueno, imagínate, él organizó el almuerzo para poder celebrar tu grabación. Mmm... ¿No sería para envenenarme? No. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué le pasa? Nada, mi hija. Vámonos. No, 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 momentico, momentico. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Venga acá. No, mi amor, vámonos de aquí. Usted no es una mujer que llora por nada, mamá. ¿Por qué no me espero adentro como siempre? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Dígame. Bueno, chica, pasa que me votaron, pues. Me votaron, chica, de nada. Sirvió todo el trabajo, todo el sacrificio, todo lo que yo me entregue a hacer. ¿Por qué no lo reconozcan uno, nada? ¿Por qué la votaron? Esas me dieron unos reales. Unos pinches diez mil bolos, chica, y me están diciendo que fui yo la que... Sí. ¿Los usureros esos dijeron que fuiste tú, no? ¿Y tú sabes quién fue? El hijo de ellos. Ese muchacho no pierde la oportunidad de robarle los reales al papá. Y me vinieron a echar la culpa a la soqueta esta que está aquí, claro. Ay, mamá, por favor, si el primer ladrón que existe en este país es el dueño de esta casa, el tal Tito Subero ese. Que él y la mujer no están presos porque la policía en este país está de adorno. Mariu, Mariu, no sé. No, suelta. ¡Ladrona! ¡Sal, pues, ladrona! Que te quiero ver la cara. Suelta, suelta. Mira, muchachita, ladrona es la madre tuya, ¿oíste? Repite eso para que veas como tengo tus dientes en mi mano. Yo no quiero más río, chica, ven acá. ¡Aquí está, Lucía! ¿Qué fue lo que supuestamente te robó mi mamá? Porque a cuenta del sueldo miserable que tú le pagas, el montón de trabajo que le das, déjame decirte que me la estás explotando. Encima me la ofendes y me la humillas. Pues ustedes se me van de aquí ya. Porque voy a llamar a la policía. Usted no tiene por qué mi llave, ¿sabe? ¡Aquí está mi cartera! ¡Aquí está lo que yo soy! ¡Soy pobre pero rada, ¿sabe? ¡Yo no la estoy quitando! ¡Llámala, Juan! ¡Llámala, Juan! ¡Llámala, Policía! ¡Ay, muchachita! Es que tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿viste? Ya yo voy a llamar a la policía. ¡A la policía voy a llamar! ¡Llama a la policía! ¿Quién te dijo a ti que yo no quiero que tú llames a la policía? Para que así le quites la careta al hijo tuyo. Porque aquí el ladrón, el drogadicto, el malandro, es ese que se está jartando ahí. ¡El hijo tuyo! Yo reservé una mesa en un restaurante bellísimo. ¡Excelente! Yo hablé con la señora de servicio para que se encargara de los niños. No sé, mira, vamos y comemos... alcachofas, a la estrogonofe, pulpo, a la tártara. Ay, por Dios, mi amor, eso suena horrible. Y menos mal que no existe. No existe. No sé, suena bien, ¿no? Suena como sofisticado además, como que si fuera muy caro. Mi amor... Mi amor... Ninguno de ellos... pertenece a nuestro mundo. A esas cosas que... que hace que nos enamoremos cada día más y más. A esos días bellos que pasamos tú y yo. Tú como que le metes al loco pero de frente. ¡Mmm! 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 Ay, por eso es que te amo. Te amo por todos esos detalles, por esos días hermosos. Y quiero que sepas que... esta mujer que te besa... ¡Mmm! 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 Te ama, te adora y te va a amar para toda la vida. Y más allá también. ¡Mmm! 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 Bueno, entonces qué tal si... nosotros... nos olvidamos de ese... famoso almuerzo. ¿Qué te parece? ¡Mmm! No, porque mi papá. ¡Mmm! ¿Y quién soy yo? Tú eres... un sol radiante. El sol que lumía mi vida. ¡Mmm! Bueno. Ahora yo te pregunto... ¿Quién es el que manda en esta casa? Tú mi amor, tú. ¿Eh? Pero yo soy la que decide. ¡Ibizaida! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! Llévatelo para tu casa. ¡Ibizaida! 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 ¡Ibizaida, venga acá! ¡Venga acá, Tibizaida! ¿Pero qué fue? Venga acá. Con esto que tú le pegas al muchacho, ¿ah? Con esto que tú le pegas... ¿Quién quiere saber lo que se siente cuando le pegan a uno? ¡Desgraciada, mi hijo! ¡Fuérzame! Segurito que esa fue la basura de la Mari Eugenia. Que te anda metiendo cuentos en la cabeza de que yo te maltrato con el de Dios. ¡Mira, quédate la boca porque te voy a matar, chica! ¡Mira, a mí no me vengas a la voz, chico! Porque desde que andas detrás de la basura esa tú no tienes ningún derecho sobre mí ni sobre mi hijo. Mira, ¿quién es basura? ¿Quién es basura? ¡Suéltame! Si Mario es basura, ¿entonces qué eres tú? ¡Mira, Tibizaida! Yo nunca te he puesto un dedo encima. ¡Nunca! Pero tú no puedes merecer una mejor suerte que la de mi hijo. ¡Una madre que le pega a su hijo con un alambre! ¡No tiene derecho a la vida, desgraciada! Pero bueno, ¿qué clase de padre te crees que eres tú, ah? ¿Qué clase de padre te crees que eres tú, Heriberto? ¿Desde qué? Desde que andas detrás de la mujercita de esa, de la María Eugenia San Pedro, te desapareces. Y ya ni siquiera sabes si tu hijo se acotó con algo en el estómago. ¡No lo escondes! ¡Porque tú me lo escondes! ¡Porque tú lo estás utilizando para buscarme! ¡Porque yo vuelva contigo! ¡Pero olvídalo, chico! ¡Sabe gato contigo! ¡Desgraciada! ¡Ni un Bolívar! ¡Ni un Bolívar! ¡Óyelo bien! Porque tú primero te lo gastas en porquería que en comida o ropa para el muchacho. ¡Estamos caros! ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso, Heriberto? Segurito que fue ella, ¿verdad? Caro, ¿y tú le crees? Porque como ella es la que te está latiendo en la cueva, yo sobro, ¿verdad? ¡Yo estorbo! ¡Pero una cosa sí te voy a decir! ¡Que María Eugenia San Pedro no se va a salir con la suya! ¡Porque primero, y mira, te lo juro por esta! ¡Primero las destruyo a los dos! ¡A los dos! Mi mamá tiene mil años trabajando aquí. Y a ti no te importa, ¿verdad? Tú le sacas la chicha, la deslomas como si fuera un animal, jamás le has pagado una sola hora extra. ¡Nunca! Jamás se te ha perdido un solo alfiler. Y tú llegas y le dices que es una ladrona y la echas a la calle. Porque ella es sucio para tus zapatos. Porque el dinero que aquí se robaron te da derecho a pensar que ella no es un ser humano, que ella no nació del vientre de una madre. ¿No es así? ¡Se acabó! ¡Me desalojan mi casa ya! ¡Ah, por supuesto que nos vamos de su cochina casa! Pero para que se queden tranquilos y no le deban nada a mi madre, esto es un preaviso. ¡Pero bueno, muchachos! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Adiós! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Qué estás haciendo? ¡Nunca! 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 Aquí están los 10.000 bolívares que le robó su hijo! Aquí están. Y esta es la razón por la cual su hijo le robó los 10.000 bolívares. ¡Porque esto que está aquí es marihuana! ¡Porque su hijo les roba! Para comprarse su vicio. Llamen a la policía, pues. Ahí está el teléfono. ¡Llamen! Vámonos, mamá. ¡Ah! Pero como también me lo humillaron, estos se los dejo de llapa. ¡Ay! ¡No bajen! ¡Muchachita! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Claro que no se va a quedar así! ¡Porque tienes que recoger el reguero! ¡O lo vas a dejar así! Aunque sinceramente la casa, así como está de cochina, se parece mucho más a ustedes. Vámonos, mamá. ¡Y no llores! ¡Que usted es una señora, una dama! ¡Vámonos! ¡Yo preciso amarte! ¡Perdóname hoy! Si tú no regresas, yo no tengo juicio. El tiempo contigo no se me olvidó. Es que no comprendes que te necesito. Te llevo en mi sangre siempre como un vicio. Si tú no regresas, no hay felicidad. Solo la tristeza...